Si no nos pueden vender el himno, ¿qué creen? Vamos a tener que cambiarlo por otro, porque no nos conviene que estemos pagando regalías a Warner a cada rato. Conocido por millones e incluso cantado en Japón, donde América jugó el Mundial de Clubes, el himno de la América ha estado en serio peligro de desaparecer por cuestiones de negocio. Hace algunos años Televisa se acercó a nosotros, pero no para reconocernos, sino para comprarnos el himno a los herederos que somos. Pero resulta que la producción no es de mi padre, la producción es de Warner. Yo tengo un contrato, yo tengo copia del contrato donde mi padre firma los derechos de producción que hace Warner. En ese momento mi padre seguramente no tiene los recursos para producirlo. Televisa parece ser que quería concentrar todas sus obras de sus propios productos dentro de su editora, que en esa época era Editorial San Ángel, tiene como 10 años esto. Y no les convenía estar tocando el himno de la América en sus programas de radio, televisión, en el estadio, donde fuera, porque les cobraba Warner mucho dinero al parecer. No tenían lana ya, no podían pagar al himno que saliera al aire. Entonces empezaron a buscar una mecánica para conseguirlo y agenciárselo para su propia... ¿Explotación? No, sí, exactamente, no pagar derechos y tener la libre explotación del himno, que es entendible desde el punto de vista del negocio. Sin embargo, pues yo creo que ese es un tema, pero no somos los dueños, no les pudimos vender porque no somos los dueños del himno. El himno es uno de los sellos que más identifican al club en la actualidad. Incluso su intonación ha llegado a romper fronteras. Lo que no me gusta, a mí sinceramente, es que realmente mi padre muere y todo interés de parte del club y de Televisa por manejar el himno como tal, posicionarlo aún de una forma más agresiva y darle el valor real que tiene actualmente, pues no ha existido. Se han alejado por completo y me extraña mucho que en este aniversario número 100 del club pues no tengamos ningún acercamiento, ningún reconocimiento a mi padre porque, como te digo, él ha estado una tercera parte del tiempo de vida del club vigente con este himno. Juan Manuel Terán, en línea, con Medio Tiempo.